¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo forzar detención de aplicaciones en Samsung Galaxy A05s. Pues al principio tenemos que activar una aplicación, puede ser por ejemplo Gmail. Y ahora vamos a ver cómo detener esta aplicación. Tenemos que pasar a los ajustes y luego entramos en aplicaciones. En la lista podemos buscar por Gmail, pero también podemos usar el buscador para encontrarlo de manera más rápida y tenemos que pulsar una vez. Después de eso nos van a aparecer aquí tres opciones de abrir, desactivar y forzar detención. Pues nosotros vamos a pulsar la tercera opción, forzar detención. Y confirmamos esta decisión a través de aceptar. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!